El uso de hidrógeno en el transporte eléctrico desempeña un papel importante en los diferentes tipos de vehículos, como los de batería, los de pilas de combustibles de hidrógeno y los basados en biocombustibles líquidos. En Alemania se inauguró la primera línea de trenes de hidrógeno del mundo. La primera línea del mundo en la que circulan trenes impulsados con hidrógeno ha comenzado a operar este miércoles en la norteña localidad alemana de Bremerbogde, con vehículos fabricados por la multinacional Alstom y con la participación de otras empresas germanas. Según las autoridades de esa localidad, el coste total del proyecto es de 93 millones de euros. Los 14 trenes encargados sustituirán progresivamente a los 15 impulsados por motores diésel que han sido utilizados hasta ahora en esa línea. Los nuevos modelos Coradia y Lint tienen una autonomía de 1.000 kilómetros y están libres de emisiones contaminantes. Gracias a la puesta en circulación de los nuevos trenes, se evitará el consumo de 1,6 millones de litros de diésel al año, lo que significa que ya no se generarán 4.400 toneladas de CO2. El modelo Coradia y Lint es el primer tren de pasajeros del mundo que funciona con una celda de combustible de hidrógeno que genera energía eléctrica para la propulsión, es silencioso y solo emite vapor de agua y condensación. En la red en la que comenzó a operar este miércoles, el tren viaja a velocidades de 80 a 120 kilómetros por hora, con una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. El gobierno federal aporta 8,4 millones de euros a los costes de los vehículos y 4,3 millones a los costes de la estación de servicio.